Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tú a España Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti Lo hice por ti ¿Cómo no? Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Vamos, vamos Lo hice por ti Pa' que me mire Y yo lo hice por ti Pa' que me quiera Yo lo hice por ti Yo he nacido bohonia, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando Que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por ti, lo hice por ti Yo lo hice por ti, yo lo hice por ti Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a irse al baile Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante Intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido Que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido Que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti, eso Lo hice por ti, y yo lo hice por ti Lo hice por ti, y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti